Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. La verdad es que me ha cogido un poco de imprevisto, no esperaba aquí el artículo de hoy, pero nos vienen aquí y nos hablan un poco de gigantes, son Sobe, Gemad, y que nos traen un par de reglas. Tenemos aquí un par de fotos, nos comentamos un poco, y bueno, tenemos aquí, aquí estas dos, a ver si se ven en pantalla, tenemos estas dos embestidas monstruosas que tiene, y nos dicen aquí esta, escoge un monstruo enemigo a 3 pulgadas de esta unidad y tira un dado al 3 más hasta el final de la siguiente fase de combate, el efecto de pegar al final se aplica a ambos monstruos, es decir, al monstruo y a la unidad que hace esta embestida monstruosa, es decir, con el mega gargante al 3 más hacemos que el monstruo enemigo pegue al final y a su vez el propio mega gargante que la lanza, la embestida, pues también pega al final. Esto puede estar bien cuando tenemos varias unidades, por ejemplo, si, es decir, esto, bueno, no sé si esto va a ser exclusivo de Sonso Begemad o lo, supongo que sí, que estará en el libro, entonces no te lo podrás llevar en otro ejército, pero en Sonso Begemad, por ejemplo, si cargas con dos gargantes o un gargante, yo que sé, unos mancruces o así a otro enemigo, al 3 más haces que pegue en último, por lo tanto, vas a pegar con los mancruces o el otro mega gargante, le pegas al enemigo y luego pegan todos al final, entonces empezamos nosotros, porque si es nuestro turno y si no, pues empezaría el rival, pero entonces nos da la oportunidad de intentar matarlo antes. Si es nuestro turno, le vamos a pegar dos veces realmente, con la otra unidad y con el nuestro, porque va a pegar al final, pero nosotros empezamos. Entonces creo que va por ahí un poco la ventaja esta que se puede sacar. Es por darle un poco de utilidad, porque claro, esto de pegar último, si es uno contra uno, pues a lo mejor tampoco importa mucho, pero si tenemos varios combates, uno en uno de estos lo vamos a utilizar, pegamos y resolvemos el resto de combates y luego venimos a este, como es nuestro turno, empezamos nosotros. Sería una forma de sacarle rendimiento. Y luego tenemos aquí otro más, que nos dice el Colossal Slam, que nos dice, escoge un monstruo enemigo que no sea parte de una unidad que consista en dos o más miniaturas, que esté a media pulgada. Bueno, para resumir, esta bestia monstruosa la hacemos contra un monstruo que esté a media pulgada y que no, es decir, que sea un monstruo individual, no vale con dos dragones. Porque esto lo que hacemos es que al tres más, quitamos ese monstruo de donde está, le hacemos un de tres mortales y lo ponemos a media pulgada en otro sitio. Bueno, es decir, media pulgada de nuestro monstruo, pero lo podemos recolocar. Entonces, si a lo mejor lo teníamos delante, lo podemos poner detrás. Aquí, esto tiene, a ver, es que aquí no sé si habría que ver bien el tema de que si no está, es decir, sabemos que este monstruo enemigo está en combate con nuestro, con nuestro gigante. La cosa es, podríamos que al recolocarlo, ponerlo también a media, bueno, dentro de las tres pulgadas de otro de nuestros mega gargantes y entonces le podríamos pegar con dos. Bueno, no sé, aquí dice que se pone en campo abierto a media pulgada de este monstruo. Habría que ver en el corebook si está limitado para que si antes no estaba a tres pulgadas, escalado pueda estar. Creo que en principio sí que se podría, en principio. No veo, creo que no hay ninguna regla que lo limite. De hecho, hay unidades que pueden hacer estas cosas de quedarse a menos de tres pulgadas cuando antes no lo estaban. Normalmente, bestias del caos, como te mueren los bichos, sacan los caos spawn estos a seis pulgadas, te lo pueden meter y antes no estaba. Entonces, bueno, no estoy muy seguro, pero creo que se podría hacer esto. De todos modos, también valdría, si tienes a ese monstruo por delante, que a lo mejor está en un objetivo, le metes este colosal slam, lo metes al otro lado y te quedas tu objetivo, por ejemplo. Lo puedes sacar de un objetivo. Bueno, y bueno, para completar también, no hay que además restes uno a impactar para esa unidad. Bueno, perdón, para el que hizo la embestida monstruosa hasta el final de la fase. No mete un penalizador. Esto es uno de los grandes problemas que tiene esto. Es decir, al monstruo enemigo le hacemos un de tres mortales, lo recolocamos y tenemos menos uno a impactar. A ver, esto obviamente hay que usarlo de forma bastante táctica. Eso para quitarle a alguien un objetivo, está muy bien. Además, sabemos que va a contar por muchas miniaturas, por lo tanto, sacar un objetivo y quedártelo tú. Que a lo mejor ya lo tenías conquistado, pero a veces si te lo pones en el borde o algo así, pues a lo mejor no lo tienes. Bueno, habrá que ver un poco también el uso que se le da. Porque este menos uno a impactar, obviamente, es un problema. Porque aunque tengas, te puedas un más uno a impactar, no es lo mismo si vas a tres estreses que pudiendo ir a dos estreses. Pero bueno, como digo, hay que verlo. Es muy táctico y me parece bastante interesante. Y luego tenemos aquí, bueno, el King Broad, que sabemos que era un priest y ese priest tenía una plegaria. Pues aquí tenemos una plegaria, entiendo que es la plegaria del propio wallscroll, aunque creo que va a tener alguna más en las que pueda elegir. Supongo que tendrá varias, no sé, tres o cuatro o así, y podrá llevar aprendida una de ellas también adicional. Dice que el poder de Behemoth es una plegaria, dificultad de tres, y añades uno a las plegarias si algún monstruo enemigo murió a manos de esta miniatura. O sea, si King Broad mata a algún monstruo dentro de la batalla, tiene más uno a las plegarias. Nos dice que si la plegaria sale, escogemos un efecto de los de abajo, y que el efecto no puede ser escogido más de una vez por batalla. El primero es, mejora la característica de perforar de las siguientes armas de combate, usadas por amigos Sonso Behemoth en uno hasta el final del turno. A ver esto, aquí solo nos da uno, nos dice uno de los siguientes efectos, y hay varios. Aquí solo nos ponen uno. Y la cosa es que esto, en principio, se lo da todo. Es decir, aquí pone que mejoras la perforación de las características de las siguientes armas de combate. Y ya está, y nos dice el obelisco de Torncrania, tal, tal, por lo que veo aquí son el arma principal de los megacargantes. No es ni las patadas, ni los agarres, ni cabezazos, ni nada de eso. Si no, que son los mazos, básicamente. Entonces, mejorar en uno la perforación de los mazos puede estar bastante bien. Le da un punch, lo que es, a la hora de pegar. Y como tengamos, imaginaos, este tenía Ren-2, pasaría a Ren-3. Recordad que esto, los efectos, es una vez por batalla. Pero no sabemos qué más puede haber. Al igual que hay esto de menos uno al Ren, yo que sé, puede haber otro que dé más uno a salvar, por decir algo. Pues imaginaos, supongo que ya que este se lo da a todos. Posiblemente los otros también sean así, pero esto es una suposición más que otra cosa. Pero bueno, abre esto a pie. Aquí esta miniatura habrá que ver también el coste de puntos del King Broad, porque si cuesta ya 500 y pico, pues a lo mejor hay un problema para meterlo en lista, así que se quiere hacer lo típico que se hace ahora de meter 4. Pero habrá que ver qué es lo que hacen. Yo os digo, es muy interesante esto, se me suena perforar, y veremos qué más ventajas tiene. De hecho nos dice aquí, bueno, que el Gatebreaker, ya nos dice aquí que se pone con Ren-4. O sea que entendemos, o nos da a entender, que el Gatebreaker, pues seguramente tenga el mismo perfil de 4-3, menos 3, daño 3, supongo que seguirá igual. Y aquí ya nos dice que lo pondríamos con menos 4. O sea que, ni tan mal, como se reen menos 4 ya, hasta patacrack nos. Y bueno, esto sería todo. Sabéis que ya estaba prepedido lo que es el Battletomb, la semana que viene ya estará. Seguramente mañana en algún canal inglés ya tendremos lo que es la review del Battletomb. Así que no, os animo a que lo reviséis. Pues la verdad que va a ser interesante. Tampoco no va a ser como otros que son bastante largos. Seguramente sea más corto de lo habitual. Y bueno, ya sabéis que aquí intentaré traerlo lo antes posible también. Pues en la medida de lo posible. Y nada, y hablar de ellos, comentarlo. Y ya lo que es en la siguiente semana pues empezar a ver ya algún combo, alguna cosa. Que os digo, aquí no creo que haya tantos también como otros Battletoms. También los Walls Cross son mucho más limitados. Pero sobre todo, ver los cambios de los gigantes. Qué cambios le hacen, cuáles se mantienen. Y las sub-facciones, que pienso que van a tener un cambio bastante grande, pues ver en qué han cambiado King Blood y el otro, el anti-monstruo. Porque es que es curioso que, si os fijáis aquí las embestidas monstruosas son anti-monstruo. Pero, claro, actualmente tampoco hay tantos monstruos. Por eso llama bastante la atención estas embestidas monstruosas anti-monstruos. Cuando realmente tampoco hay tantos en lo que son las batallas. Entonces, bueno, es un poco peculiar. Veremos un poco por dónde tiran. Porque, a ver, está bien que sean anti-monstruo, ya que son bichos grandes, que luchan contra los monstruos y tal. Pero, realmente, claro, luego queremos que tengan una cierta utilidad. Con lo cual Stomper, en general, era bastante malo en esta edición. Es decir, era el que menos pegaba. Supone que también mejoraba los mancruzers, pero los mancruzers realmente tampoco funcionaban bien. Por lo tanto, no se usaban. Yo creo que los mancruzers les van a meter un bufo. No sé si le van a mejorar mejor la salvación a 4, o les van a dar otras cosas. No sé, pero supongo que les meterán una mejora, porque actualmente no se usa. Y bueno, no me lío más. Yo creo que mañana ya tendremos algunas noticias del Battletomb. Y nada, podemos ir viendo a ver cómo quedan. Ver si son interesantes para llevar en otras sub-facciones. O sea, en otros ejércitos. Otros grandes alianzas, etc. como aliados. O no. O veremos cómo quedan. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.